Con uno de los comentarios, recuerden que habían unos artistas invitados que nunca salió su presentación, entonces una de las preguntas eran ¿dónde está? ¿qué pasó? y estos artistas que estaban preparados para el show, también piden una explicación a Acro Arte, ¿qué pasó con esta producción del Soberano? ¿qué fue lo que falló? ¿por qué no salieron? incluso personas que no estaban aquí en el país que llegaron para poder dar esta presentación, se quedaron vestidos y alborotados así mismo es, varios cantantes se disculparon con sus fanáticos debido a que el musical póstumo que se le estaría presentando en premios Soberano durante esta gala ceremonial, se quedó así mismo como mencionaste, vestidos se quedaron todos, pudimos ver la imagen en pantalla, donde la participación de Gillo Sarante, Raulín Rosendo, que fue una de las principales que anunciaron, donde iban a participar tremendas figuras como Quinito Mendes, ahí vemos a Daniel, Santa Cruz y también la participación de Nino Freestyle, su primera vez, así mismo, se iba, iba a ser su primera vez pero se quedó ahí, así mismo, en el caso de Raulín Rosendo fue que publicó una imagen en su cuenta de Instagram y dijo que tampoco sabía que la presentación no iba a salir al escenario, él puso mis más sinceras disculpas y un alto sentido de consideración a todos mis fanáticos que estaban esperando por mi tan anunciada actuación vine con todo el amor del mundo haciendo un sacrificio en medio de la pandemia para poder compartir el escenario con Gillo Sarante, recordemos que Raulín Rosendo tuvo que venir a República Dominicana o vino simplemente para estar en premio soberano y tener esta participación que luego de ser confirmada todo el mundo estaba esperando, ¿qué pasa? Así mismo como en este caso estamos hablando de que los artistas se quedaron esperando que lo llamaran también el público se quedó esperando esta presentación, así mismo cuando terminó. Fue algo de muy mal gusto, Jaycee, realmente. Sí, cuando terminó el premio, lo primero que recuerdo dije, pero Gillo Sarante y Raulín Rosendo están anunciándolo desde el inicio de la gala y terminó. Y no hemos visto la presentación. Y todo el mundo se quedó como, pero ven acá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué mala organización? Se suma esto a varias cosas que podemos decir que fueron un desastre. Te puedo decir, afirmar, según lo que anda por ahí los comentarios a través de las redes sociales y muchos portales, que este ha sido el peor premio soberano que se había realizado en la historia, porque aquí quedó muchas cosas inconclusas, aparte de que se tenía una producción que se había anunciado, se mantenía durante el evento completo anunciándose a los artistas que se iban a presentar y nunca aparecieron. También muchas de las categorías, muchos de los premios, todavía al día de ayer a esta hora no sabíamos quiénes habían ganado algunas categorías, porque no lo habían dado a conocer. Ni siquiera lo que estaban nominados sabía quién habían ganado de todos. Entonces aquí hubo un mal manejo, una mala administración del tiempo también, y sobre todo fue una falta de respeto usted anunciar una presentación, tener unos artistas preparados y que nunca llegaron a presentarse en vivo. Sabemos que hay algunos premios que anterior se entregaban detrás de en el backstage, mientras estaba ya realizándose la alfombra roja, que esto cambió, porque pudimos disfrutar y ver los premios desde el inicio de lo soberano. Entonces, de un momento a otro, venir, presentarme o anunciarme un show y que tampoco se presentara fue algo de una falta de respeto grandísima, que no se lo merecían ni los artistas que hicieron su esfuerzo también para llegar, para prepararse, para coger un vuelo también y tampoco presentarse, como también para todo el televidente que estaba esperando la participación de estos artistas. Así mismo, Maya, o sea, no solamente fue para los artistas, porque ellos fueron a los premios a tener su presentación. Aparte de Raúl Luis Rosendo, también Quinito Méndez se expresó a través de las redes sociales y envió un mensaje, pidió disculpas. En el caso de estos artistas, Quinito Méndez y Pochi Familia tenían una tremenda presentación en el área de merengue, un homenaje póstumo a Cheche Abreu. En el caso de Daniel Santa Cruz y Marrera, exaltarían a Víctor Víctor, que murió por COVID-19. En el caso de Pavel Núñez, estuve viendo que estaba hablando, o más bien criticando a los premios porque no llegó este homenaje a Víctor Víctor. No, no llegó el homenaje a los ofrecidos, sobre todo. Porque ellos estaban esperando que lo llamaran y así mismo se quedaron. Se quedaron esperando ahí, sentados a que algo pasara, así mismo pasaron los premios y ellos nunca salieron. Esto es, vuelvo y lo repito, una falta de respeto bastante grande. Un tremendo desastre. Una falta de organización, sobre todo, porque no se sabe cuál fue el fruto o el producto de que no llevó a que ellos realizaran la presentación. No tuvieron todo bastante organizado. Tenían un año completo para organizar esto y no lo hicieron. Parece que dejaron todo para última hora y ya comenzaron a salir a flote. A pesar de que tenía mucha presencia también de artistas internacionales, por aquí vimos un Jay, un Mike. También vimos a un Yandel, que la presentación de Yandel también es de lo poco que podemos rescatar también de los premios, que ha sido del gusto popular. Y sobre todo, yo creo que fue el error más grande o uno de ellos, porque recuerden que el día de ayer... Uno de ellos. Sí, pasamos el programa, hablando de los soberanos, y si usted pone en una balanza, fue más lo negativo que nosotros comentamos de que sucedieron los premios, que lo que podemos resaltar, que fue de manera positiva, de que fue bueno en esta presentación. Uno de los premios representativos de República Dominicana, el más importante, y suceder esta calamidad, este tollo, para decirlo así, porque no hay otra palabra para poder describir esto. Muchos artistas que, por ejemplo, en el caso de Nino Freestyle, su primera presentación y quedarse en primera, porque ni siquiera llegó. Se quedó ahí esperando a que lo llamaran con su también nominación, que no ganó, pero bueno, por lo menos pudo desfilar por la alfombra roja.